Bueno, vamos a ir al tenga pa' que... Sí te va a gustar. Estoy seguro que te va a gustar porque... Dale, pues vamos a... Por lo menos a ti te va a poner a bailar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Dale, pues. A ver. Yo bailo con cualquier cosa, la verdad. Vamos a ver si es cierto. ¿No te suena? Vaya donde vaya, voy con vos. Es el despacito. Despacito. Es correcto. La barra de San Lorenzo. Y así despacito nos vamos. Nos vamos. Saludos. Si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!